Deshojaba noches Esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, que raro destino Truncaba un camino de linos en flor Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día Manica la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor A Malaya me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de lino Te veo en la estrella Que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba Como yo la espero Lleno de esperanzas como un gaucho pobre Cuando llega el pueblo Flor de ausencias Tu recuerdo Me persiguen siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día Manica la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor A Malaya me falta su amor Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor A Malaya me falta Su amor Su amor Amén